Una estrella brilla a lo lejos Una distancia sideral Algo de ella vive en mi cuerpo Somos vestigios del Big Bang ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué vengo? Tantas preguntas sin poder contestar Aunque intuyo voy al encuentro De nuestro beso otro Big Bang Siempre así nos vamos perdiendo Estar aquí es naufragar Siempre así vamos aprendiendo Que no hay un puerto donde llegar Siempre así nos vamos fundiendo Estar aquí es combinar Siempre así se atraen los cuerpos Es una danza sin final Una estrella brilla a lo lejos Una distancia sideral Algo de ella vive en mi cuerpo Somos vestigios del Big Bang ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué vengo? Tantas preguntas sin poder contestar Aunque intuyo voy al encuentro De nuestro beso otro Big Bang De nuestro beso otro Big Bang Siempre así nos vamos perdiendo Estar aquí es naufragar Siempre así vamos aprendiendo Que no hay un puerto donde llegar Siempre así nos vamos fundiendo Estar aquí es combinar Siempre así se atraen los cuerpos Es una danza sin final Nadie nos dicta Nadie nos obliga No rijas tu vida por un manual No rijas tu vida por un manual No rijas tu vida por un manual Presigue la risa evita las espinas Construye tu propia libertad Siempre así nos vamos perdiendo Estar aquí es naufragar Siempre así vamos aprendiendo Que no hay un puerto donde llegar Siempre así nos vamos perdiendo Siempre así nos vamos fundiendo Estar aquí es combinar Siempre así se atraen los cuerpos Es una danza sin final Estar aquí es una danza sin final No hay un puerto donde llegar Estar aquí es una danza sin final 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 Si te dicen que vas a aprender Te muestran como debe ser Te indican lo que no está bien Pero algo está haciendo ruido en tu interior Vos intuís que hay otra opción Es un paradigma, una pared Una barrera que no ves Es lo que no te deja ser Dejarlo atrás da miedo pero es lo mejor Será tu propia decisión Es la manera Sigue insistiendo aunque no quieran Mantén atentos tus sentidos Y despierto tu corazón Tantas razones Son múltiples las intenciones Que habitan nuestros sentimientos Cada persona una expresión Una expresión Si te dicen que vas a aprender Te muestran como debe ser Te indican lo que no está bien Pero algo está haciendo ruido en tu interior Vos intuís que hay otra opción Es un paradigma, una pared Una barrera que no ves Es lo que no te deja ser Dejarlo atrás Dejarlo atrás da miedo pero es lo mejor Será tu propia decisión Es la manera Sigue insistiendo aunque no quieran Mantén atentos tus sentidos Y despierto tu corazón Tantas razones Son múltiples las intenciones Que habitan nuestros sentimientos Cada persona una expresión Una expresión Es el momento Soltemos amarras Sin ataduras Todo será mejor Es la manera Sigue insistiendo aunque no quieran Mantén atentos tus sentidos Y despierto tu corazón Tantas razones Son múltiples las intenciones Que habitan nuestros sentimientos Cada persona una expresión Una expresión Una expresión Lejos de los horarios La mala paga Los malos tratos Nos refugiamos En un reducto De musical Liberación Cerca Casi pegados Cientos de cuerpos Concatenados Se van soltando De lo que pesa En un ritual Donde no hay Dios Vamos a olvidar En nuestra desazón Vamos a escaparnos De tanta presión Quiero ser feliz Bailando esta canción Quiero abrazarte Perder el control Se prende fuego Nuestro sur Contra la gente Vamos bailando Como de mentes Entrelazados Ahora todos Diferentes Somos hermosos Muchos más fuertes Y de esta noche Sin pasado Ni futuro Somos los dueños Ya no hay apuro Aunque mañana Todo acabe de repente Quiero incendiarme Con esta canción Música Música Sueltos Sueltos Equidistantes Hay un encuentro Somos amantes El movimiento Nos va llevando En dirección A la unidad Suena este ritmo lento Que nos embarga Un sentimiento Y la tristeza Se vuelve baile Para aliviar El corazón Vamos a olvidar Nuestra desazón Vamos a escaparnos De tanta presión Quiero ser feliz Bailando esta canción Quiero abrazarte Y perder el control Se prende fuego Nuestro sur Contra la gente Vamos bailando Como de mentes Entrelazados Ahora todos Diferentes Somos hermosos Muchos más fuertes Y de esta noche Sin pasado Ni futuro Somos los dueños Ya no hay apuro Aunque mañana Todo acabe de repente Quiero incendiarme Con esta canción Música Vamos a olvidar Nuestra desazón Vamos a escaparnos De tanta presión Quiero ser feliz Bailando esta canción Quiero abrazarte Y perder el control Se prende fuego Nuestra sur Contra la gente Vamos bailando Como de mentes Entrelazados Ahora todos Diferentes Somos hermosos Muchos más fuertes Y de esta noche Sin pasado Ni futuro Somos los dueños Ya no hay apuro Aunque mañana Todo acabe de repente Quiero incendiarme Con esta canción No, 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 no Ey, vamos ardiendo, vamos perdiendo, sin resignar Ey, a contraviento, lento, muy lento, pero será Ey, nada es perfecto, es un intento, nuestra verdad Ey, lo que anhelamos, lo que encontramos, nos forjará En un mar de imperfección, nadaremos con pasión Vamos a hacer del error, nuestro aliado sin rencor Viviremos al andar, no hay tristeza ni pesar Quiero ir hacia el final, despejando oscuridad Ey, vamos ardiendo, vamos perdiendo, sin resignar Ey, vamos ardiendo, vamos perdiendo, sin resignar Ey, a contraviento, lento, muy lento, pero será Ey, nada es perfecto, es un intento, nuestra verdad Ey, lo que anhelamos, lo que encontramos, nos forjará En un mar de imperfección, nadaremos con pasión Vamos a hacer del error, nuestro aliado sin rencor Viviremos al andar, no hay tristeza ni pesar Quiero ir hacia el final, despejando oscuridad Alimentando este fuego ancestral, en una posta de vitalidad Como un disparo al futuro que va, iluminando lo que quiero dar Ey, vamos ardiendo, vamos perdiendo, sin resignar Ey, a contraviento, lento, muy lento, pero será Que animado por todo, no hay tristeza sin rostro Gracias por ver el video. Hoy penas por ese gran amor y sentís que no hay otro mejor. Te enredas en lo romántico, no encontrás ninguna explicación. No es verdad, se puede respirar, aunque no te vea nunca más. Todos dolerán, pero se pasarán. Lo que amé, lo volveré a gestar. Busca un poco más, es una visión, es un engaño encantador. En cada canción te dicen que es amor, nos va cegando la razón. No quiero ser tu dueño, ni voy a morir de amor. Lo vamos construyendo, es tiempo y comprensión. No creo en los hechizos, no estaré hecho para vos. Hoy penas por ese gran amor Y sentís que no hay otro mejor. Te enredas en lo romántico, no encontrás ninguna explicación. Busca un poco más, es una visión, es un engaño encantador. En cada canción te dicen que es amor, nos va cegando la razón. Quiero que desandemos, esta falsa pasión. No quiero ser tu dueño, ni voy a morir de amor. Lo vamos construyendo, es tiempo y comprensión. No creo en los hechizos, ni estaré hecho para vos. No creo en los hechizos, ni estaré hecho para vos. No creo en los hechizos, ni estaré hecho para vos. No creo en los hechizos, ni estaré hecho para vos. No creo en los hechizos, ni estaré hecho para vos. No creo en los hechizos, ni estaré hecho para vos. No creo en los hechizos, ni estaré hecho para vos. No creo en los hechizos, ni estaré hecho para vos. No creo en los hechizos, ni estaré hecho para vos. No creo en los hechizos, ni estaré hecho para vos. En los parlantes generó otro lugar Hoy la distancia pierde su espesor No me resisto, esta es tu canción En verdad quise ser como vos No me resisto, esta es tu canción Lo que no está definido, lo que nunca ha sido calculado Lo que está fuera de lo normal Lo que ha sido descartado, lo que no cuadra en lo estipulado Llegará para liberar Algo nos va encerrando Somos besos de la obviedad Algo nos está haciendo mal Quiero derribar Lo que doy por sentado Solo es una parcialidad Una visión particular Que puede cambiar No nos va a dejar con servicios amor ¿Cuál es? Lo que doce ¿Cuál es? No lo que es No lo mueve Lo que me gusta y admiro, nada es mío, todo fue inducido Si pensás, nada es original El sueño que perseguimos es verdad o solo es el camino a lo que está en la publicidad Algo nos va encerrando, somos presos de la obviedad Algo nos está haciendo mal, quiero derribar Lo que doy por sentado, solo es una parcialidad Una visión particular que puede cambiar Algo nos está haciendo mal Algo nos va encerrando, somos presos de la obviedad Algo nos está haciendo mal, quiero derribar Lo que doy por sentado, solo es una parcialidad Una visión particular que puede cambiar Lo que doy por sentado, solo es una parcialidad Hoy buscas respuestas y no razón La verdad que te siente mejor Te alivias con la simple explicación Y cuidas el orden En tu confort El miedo es la misión 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 El miedo es el miedo Y casi que te alivias con la fuerza Y casi que te alivias con la fuerza Intentos de innovación Anhelas el tiempo que ya pasó Y crees en la televisión Desterrar el miedo es la misión Combatir lo oscuro, nuestro pavor Solo el movimiento nos conduce hacia el amor Quebremos barreras, desarmemos el rencor Nuestra vida pasaba transcurriendo Quiero que saltemos el cerco del ayer Nuevas formas, nuevos besos, nuevo amor En lo playo, en lo profundo de tu corazón Algo pide que te muevas, que es mejor Que no tardes, que se apada el fuego tu calor Desterrar el miedo es la misión Combatir lo oscuro, nuestro pavor Solo el movimiento nos conduce hacia el amor Quebremos barreras, desarmemos el rencor Nuestra vida pasaba transcurriendo Quiero que saltemos el cerco del ayer Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Algo ha cambiado, no escuchas, subestimaste, fue creciendo y creo que te devorará. Deja que este viento te arranque las hojas, la ropa te pesa, tenés que soltar. Si lo que aprendimos está equivocado, habrá que inventarlo, volver a empezar, volver a empezar. Tus impresiones pasadas te dan en la cara como un bumerang. El horizonte te espanta, pero lo que avanza no se detendrá. Ya no es gracioso tu desprecio, algo ha cambiado, no escuchas. Subestimaste, fue creciendo y creo que te devorará. Deja que este viento te arranque las hojas, la ropa te pesa, tenés que soltar. Si lo que aprendimos está equivocado, habrá que inventarlo, volver a empezar, volver a empezar. Subestimaste, fue creciendo y creo que te avanza, tenés que soltar. Gracias.